Cuando la alabanza sube Cielo y tierra se estremecen Y al levantar mis manos Nueva unción aquí se mueve Cuando la alabanza sube Las tinieblas retroceden Y al levantar mis manos La victoria en mí establece Cuando la alabanza sube Cielo y tierra se estremecen Y al levantar mis manos Nueva unción aquí se mueve Cuando la alabanza sube Las tinieblas retroceden Y al levantar mis manos La victoria en mí establece Y cuando yo levanto mi voz Oigo un estruendo Desde los cielos Y es un poder Que aquí descendió Que como fuego va consumiendo Y cuando yo levanto mi voz Oigo un estruendo Desde los cielos Y es un poder Que aquí descendió Que como fuego va consumiendo Sonido de guerra No se apaga el fuego Que tiemble la tierra Brota y sube una alabanza Sonido de guerra No se apaga el fuego Oigo un estruendo Que tiemble la tierra Brota y sube una alabanza Sonido de guerra Oigo un estruendo Oigo un estruendo Oigo un estrets Oigo un estruendo Mientras tú cantas el poder de Dios se efectúa en tu vida Mientras tú adoras el poder de Dios se efectúa en tu vida Mientras tú vas levantando una oración las cadenas empiezan a romperse Todo yugo empieza a partirse en dos Porque hay poder en la sangre de Cristo Cuando tú declaras el poder de la sala Yo no sé quién está escuchando y quién dice Y mientras voy cantando me está liberando Y las cadenas están desatando Y mientras voy cantando estoy tocando el manto Y de su espíritu me estoy llenando Y mientras voy cantando me está liberando Y las cadenas están desatando Y mientras voy cantando estoy tocando el manto Y de su espíritu me estoy Y mientras voy cantando me está liberando Y las cadenas se están desatando Y mientras voy cantando estoy tocando el manto Y de su espíritu me estoy llenando Y mientras voy cantando me está liberando Y las cadenas se están desatando Y mientras voy cantando estoy tocando el manto Y de su espíritu me estoy llenando No se apaga el fuego Que tiemble la tierra Brota y sube una alabanza No se apaga el fuego Que tiemble la tierra Brota y sube una alabanza Sonido de guerra No se apaga el fuego Que tiemble la tierra Brota y sube una alabanza Sonido de guerra No se apaga el fuego Que tiemble la tierra Brota y sube una alabanza Y más Quiero más Quiero más Quiero más de ti Sí, 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 yo quiero más Quiero más Quiero más Yo quiero más Quiero más de ti Sí, sí, yo quiero más Quiero más Oh, yo quiero más Yo quiero más de ti Sí, 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 yo quiero más Cuántos Cuántos quieren más de él Cuántos le dicen He probado y no me conformo He probado y no me conformo He probado y no me conformo He probado de ti, Espíritu Santo He probado de ti, Espíritu Santo Yo quiero más Yo quiero más ¿Qué tal si tú lo cantas y lo dices? Vamos, dile Quiero más Más sobre mi vida Más sobre mi familia Dile, dile más Más, más, más Más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más de ti, Señor Más Quiero más Yo quiero más de ti, Dios Dile, dile más Gracias.